La Alcaldía de Catamayo informa El trabajo del GAT Municipal de Catamayo, liderado por la alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga, también se evidencia en las parroquias del Cantón. Este es el caso de San Pedro de la Bendita, donde se ejecuta la construcción de aceras y bordillos. Francisco Hidalgo, presidente del GAT Parroquial, informó que los trabajos se cumplen en base al convenio firmado con el GAT Municipal de Catamayo en febrero del presente año, en el cual consta además el aporte de los propietarios de las viviendas. Lo que ha permitido que el avance de la obra sea significativo. Eso le anima a uno a acelerar un poco cada vez los trabajos, porque se quiere el trabajo en toda la parroquia. Entonces yo creo que tenemos copado para este 2017, bueno y Dios quiera el 2018 poder terminar con, yo creo que con gran parte ya de la parroquia en lo que es hacer así bordillos. El GAT Municipal de Catamayo aporta con material petro y maquinaria para desalojo de material. Ahora que están construidas las veredas, los moradores, como es el caso de Esperanza Chiquimarca, se ilusionan porque estiman que el mejoramiento de su calle está próximo. Yo estoy muy agradecida por el apoyo que nos están dando y así mismo para que nos sigan apoyando y salir más en adelante. María Ortiz es otra de las moradoras que ya cuenta con la vereda en San Pedro de la Bendita. Por ello estima que la modalidad de trabajo que se ha aplicado permite que más sectores sean beneficiados. En verdad es un adelanto para nuestro pueblo. Agradezco a la alcaldesa y a todos los que trabajan en el municipio de que nos han ayudado en esto, que esto esperábamos nosotros todos los de aquí, moradores de aquí, de la calle Pastorita Arias. Y estoy contenta porque ya estamos servidos muy bien ahora. La única inversión que realizan los beneficiarios de las veredas mediante convenio es el rubro económico que representa la contratación de la mano de obra y el cemento. Mientras que si el GAT municipal ejecutara el trabajo de forma íntegra, el valor a pagar a cada beneficiario sería mayor. Eso es positivo, según María Chigui. Sí, gracias a Dios, desde luego, desde luego también a las gestiones que se han realizado. Espero que así, de esta manera, nos sigan aportando. Y nosotros también hemos contribuido con lo que es el pago de lo que es el trabajo. Para el informativo Acción Municipal, Diana Benítez. Por un municipio humanista y progresista, Administración 2014-2019.